Muy buenas chapuladas gente pipo, que tal como estamos, bienvenidos al canal, yo soy Zemtex, estamos en Halo Wars y seguimos en el modo campaña y vamos a la misión número 4. Y debería ser capaz de usarla para enviar un mensaje encriptado al capitán, no creo que están esperando problemas, es hora de darles algo, fin de logro. Tengo ojos en los equipos enemigos, terminado. Ah, se da el saltito ese que pegó en la partida anterior, en la de hace unos días, que saltaba de un punto a otro para, bueno, en fin. Ya lo habéis visto, ya sabéis a lo que me refiero. ¡Wow! ¡Oh, bien! Vale, si aquí me están dando suministros para capturar, es que probablemente más adelante tendré que capturar, que crear una base y en fin, todo el protocolo habitual en estos casos. Vale, sí, más soldas más hacia adelante, pero aquí... Aquí tiene pinta de... ¡Amigo! A ver, aquí hay algo. Que me está dando la mosca con lo de los... Lo de los... La posibilidad de recoger recursos, porque eso significa que más adelante tendré que capturar... Tendré que crear una base y esas cosas y tendré que hacerlo con prisa y no tendré recursos ni centricidad y... ¡Oh, un estrés, amigos! A ver... Te acabo de ordenar saltito, tío. ¿Qué haces? ¿Por qué no me saltas? Ahora. Bien. Bien. A ver, aquí tenemos más recursos o no tenemos más recursos. A ver, a ver Vale Qué mal, te va con un asustado Bueno, pues mirad Objetivo dice no ha fallado Vale, ¿y qué? Alice moving out You know the drill team Don't spare the ammo Boom Momento, momento, momento Espera, espera, espera Que aquí tengo yo prisioneros que están Bastante mal de salud Como estos de aquí Estos están sanitos todavía No hay que encontrar Por ahí arriba ¡Esp! Esto es un reparador Y el único que puede dispararle Es el espartano ¡Qué triste! ¡Los no saben qué caerlos! ¡Roger! ¡Los en el parque! ¡Hacemos esto! ¡Vamos! ¡Buenos está ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien en la posición! ¡Estoy ahí! ¡Aquí ya no puedo ir! ¡Tengo que bajar por narices! ¡On my way! ¡Getting going! ¡Oy! ¡Qué cartelete más bonito! ¡On the way! ¡Alice moving out! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Alice 130! ¡Liter power ready! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Smartin Alice report! ¡Eneimy is done! ¡Count on! ¡Jump back, Fruits! ¡Keep your distance! ¡And if you see them fly! ¡Get out of the way before they land! ¡No take no prisoners this time! ¿Vais a recoger vosotros solitos los coches? ¡Sí señor! ¡Muy bien! Muy bien Muy bien ¿Qué más? ¡Muy bien! Ahora vamos a ir! ¡Getting going! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡On my way! ¡Muy bien! ¡On the way! ¡Muy bien! El Espíritu de Fuego actuar, esto es ALICE 130 el reporte. Bien de escuchar de ti, ALICE. ¿Cómo lo hiciste? Comandé un vehículo enemigo, señor. Hemos rescatado algunas de nuestras trupas y estamos listos de volver a la guerra. Isabel ha hecho tu señal y nos enviamos Pelicanos para extratar. Esto tiene pinta. El bánis está yendo a tu posición ahora. Vamos a durar la línea hasta la extracción, señor. Es demasiado harto para una bensera completa. Que tontos que estáis, coches Amigo Venga, torreta aquí Y aquí no tengo torreta No Dos aquí Y dos aquí Oh Otras que os van a dar Ya está, ya le han dado uno Joder, es que se adelantan de uno en uno Como esto es un embudo Alejaos Dejad que se acerquen Que tontos que son macho Dios A ver Que vehículos Hostia, ¿qué puedo levantar a otra torreta? ¡Boo! 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 Turret upgraded 1-3-0, ready to go We were too slow Sport 1-3-0 is under fire from ground troops, over 1-3-0, receiving fire from ground troops Por la mitad, por la mitad, por la mitad Y el héroe acabo de malgastar el secuestro de vehículo En el otro enfrentamiento Y la madre, que me pañía Que claro, que resistamos un poco más, dice Venga, cógelo, cógelo, cógelo Cógelo, cógelo No lo coge Ay, cuánto le queda por pulir a este juego Queda bastante por pulir, eh Le queda bastante por pulir al jueguito Pero bueno, saldremos, saldremos No lo coge Kalo No lo coge Algo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!